¿Cuántos clandestinos han salido? Varios, varios. Desde Popotla, de Boulevard Popotla, hasta lo que es toda zona centro. Bastantes estacionamientos clandestinos. ¿Y los están clausurando, cerrando o qué están haciendo? Eh, sí, sí, clausurando. Precisamente aquí atrás, el que colinda con el DIF, puedes checar y tiene ahí los esticos de clausurado. Ok. ¿Se les va a aplicar alguna sanción, alguna muta? Por supuesto, por supuesto. ¿Ya les dieron citatorio? Las personas ya asistieron ahí a Palacio, pero pues, están pidiendo por ahí el apoyo de algunos exfuncionarios, ¿no? Que hablen por ellos, pero pues, tienen que tramitar sus permisos. Muy bien. ¿Y qué recomendación haría al visitante, que no es de Rosarito, que viene a pasar unos días aquí, en esta temporada de Semana Santa, sobre el tema de los estacionamientos? No, pues es que el turista, solamente busco un espacio donde parquearse, ellos no saben de cosas legales, pues. Ese es nuestro trabajo, y es lo que andamos haciendo, andamos chambeando. Muy bien. Eh, más o menos, ¿cuántos han cerrado? No tiene idea. Eh... ¿Número? ¿Cuántos van ahorita? ¿Tres? Van tres. Tres cerrados. Tres, y seguimos trabajando. Haz la mano. Muy bien, gracias. Andrés. ¡Vamos, vamos! La tonta está colocando. ¡Vamos, no! ¡No, carros! ¡Vamos! 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 Gracias.